¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Aroni Piberal y el día de hoy vamos a hablar de dos ecuaciones para el cuadrado de Frobel. Y este video nace por... Realmente por mi curiosidad de entender o de comprender cuáles serían las longitudes máximas o mínimas que podríamos tomar en cuenta a la hora de construir precisamente este cuadrado. Cuáles son las longitudes que nos deben de interesar y cómo encontrar algunas longitudes para obtener un cuadrado ya sea de 14 por 14 o de alguna medida que nosotros necesitemos. Y para el video de hoy vamos a recordar tres contenidos matemáticos. Por un lado vamos a hablar del teorema de Pitágoras, racionalización y ecuaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir un cuadrado de Frobel o hasta cierto punto la parte del procedimiento del cuadrado de Frobel. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí voy a tomar esta hoja de color naranja a la que le recorté los bordes para que no tuviera ahí un marco de referencia y que podamos como trabajarlo desde la parte geométrica que va a inmersa en el cuadrado de Frobel. Pero este mismo procedimiento lo pueden trabajar con cualquier papel, incluso con hojas A4, tamaño carta, oficio o cartulinas. Realmente no hay ningún inconveniente con eso. ¿Verdad? De hecho lo que vamos a aprender ahorita es a encontrar la longitud o dónde es que vamos a hacer el corte para que tengamos un cuadrado de ciertas dimensiones o de las longitudes que nosotros deseamos. Entonces yo aquí partiendo de esta hoja de papel, pues vamos aquí a... voy a doblar acá. Como no tenemos algún marco de referencia, pues realizamos este pliegue y con este pliegue pues ya tenemos el primer marco de referencia que es este pliegue recto y que gracias a los axiomas de la geometría del origami, pues podemos crear una perpendicular acá. Si no han visto este video, pues lo pueden ir viendo, lo voy a estar dejando aquí en alguna de las etiquetas. Pero de la misma manera, pues lo que vamos a hacer es doblar esto aquí así. Y vamos a procurar alinear ambas capas. Y aquí lo mismo, no es que tengamos como puntos de referencia bien marcados. Pero vamos a... lo voy a dejar aquí porque quiero explicar algo, ¿verdad? Y plegamos de este lado. ¿De acuerdo? Doblamos acá, no estoy doblando exactamente la mitad, estoy doblando a una distancia aleatoria. Marcamos bien. Y acá hay una pequeña diferencia. ¿Verdad? Acá tenemos una pequeña diferencia. Entonces, para el siguiente procedimiento del cuadrado de Freud, pues... Llevamos esta orilla de esta capa y la llevamos a esta orilla que está aquí, a la vertical. Bisectando ese ángulo de 90 grados. ¿Verdad? Aquí estamos bisectando este ángulo de 90 grados. Y aquí vamos a realizar un corte. Entonces, a la construcción de ese cuadrado, pues... Vamos a repasar un poco del teorema de Pitágoras. En la que vamos a tener... Un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo recto. Y aquí va a estar la longitud. ¿De acuerdo? Acá se realiza un corte. Recortando el procedimiento del teorema de Frobel. Desdoblamos y creamos una línea que vaya del vértice que tenemos por acá, a este vértice que tenemos por acá. Independientemente si nuestro corte haya sido recto o no. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces... Regresando aquí a nuestro... Triángulo rectángulo, pues... Esta sería la longitud L. Y acá tenemos... Una distancia a la que en este momento le voy a marcar. ¿Verdad? Entonces, aquí... Esta distancia R, pues... Fue muy al azar. Y al momento de que no sepamos en dónde cae esa distancia... Pues tampoco sabemos en sí de cuánto va a medir esto. ¿Verdad? Ya es cuestión de que aquí agarremos nuestra regla y midamos. Pero... Aquí vamos a tener un cuadrado de casi 11 centímetros por 11 centímetros. Aproximadamente. Entonces aquí ya... Ya cortamos. Ya podemos como cortar. Y desdoblando pues tenemos un cuadrado de... 11 centímetros aproximadamente. ¿Verdad? Ahora bien... Lo que vamos a hacer ahorita... Es encontrar al menos dos ecuaciones que nos permitan controlar... En dónde voy a cortar en esta longitud R para que mi cuadrado sea de 14 por 14 o de 10 por 10 o de 8 por 8. ¿Verdad? Entonces... Recordando el teorema de Pitágoras... Pues... Recordamos que la longitud L al cuadrado es igual a R al cuadrado más R al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los cuadrados de los cuadrados de los catetos. Pues operando tenemos que esto sería 2 veces R al cuadrado. Sacamos raíz. Esto sería la longitud igual a la raíz de 2 R al cuadrado. Esta R al cuadrado como tiene potencia de 2 pues puede salir. Y la longitud L me queda como R por raíz de 2. Esta primera ecuación... Pues nos indica... Que si tengo una distancia... R que yo controlo... O que yo puedo definir... En este caso es casi 8. La multiplico... Por raíz de 2 y voy a encontrar la longitud de la hipotenusa. Veamos si es cierto. Acá vamos a medir y tenemos... Que es... 7.9 aproximadamente. Y si lo colocamos en la calculadora... Por ejemplo 7.9... Y esto multiplicado por la raíz de 2... Pues nos queda que... Esta longitud L que estamos buscando... Nos va a quedar de 11.17. Aquí estamos hablando que no nos queda... De 11 por 11 exactamente. Y acá si ya medimos la longitud... Pues nos va quedando... Con cierta estimación a 11. ¿Verdad? Esto también hay que tomar en cuenta... De como estamos trabajando... Con tijeras... Con tijeras... Cuchillas... Regla... Pues siempre hay... Algunos márgenes de error... Que hay que tomar en cuenta... Porque no es que podamos cortar... Con cierta exactitud... Pero esto pues... Nos pone en la situación de que... A veces necesitamos cuadrados de papel... Que tengan ciertas medidas... Es decir que sea de 14 por 14... Que sea de 20 por 20... Y lo que hacemos es despejar... Esta primera ecuación que tenemos por acá... Para esta longitud... De R... ¿Verdad? Si despejo para R... La expresión me quedaría como... L partido... Raíz de 2... Y aquí vamos a racionalizar... Es decir voy a multiplicar esto... Por raíz de 2... Dividido por raíz de 2... Esto para... Quita la raíz de... Del denominador... Y R... Quedaría entonces como... L por raíz de 2... Dividido por 2... Si estamos buscando un cuadrado... De 14 centímetros... Por 14 centímetros... Entonces... Esta longitud... Que estamos buscando para R... Es igual a... 14... Por raíz de 2... Dividido por 2... R es entonces... Vamos a colocar aquí... ¿Qué hemos dicho? 14 por raíz de 2... Y esto lo dividimos dentro de 2... Y tendríamos que entender... Que R... Tendría que tener una distancia... Aproximada de 9.89... Centímetros... Aquí creo que lo podríamos... Como aproximar a... 9.9 centímetros... ¿Verdad? Aquí recordando... Que como estamos trabajando... Con raíces... Pues no es que vamos a tener... Un número entero... ¿Verdad? Muy bien... Vamos a repetir el procedimiento... Para... Construir un cuadrado de Frobel... Pero ahora vamos a tomar en cuenta... Esta distancia en R... Para el cuadrado que necesitamos... ¿Verdad? Esta sería nuestra... Segunda ecuación... Voy a utilizar... Esta hoja de papel... Hice lo mismo... Recorté las orillas... Como para no tener una... Un... Un... Un marco de referencia... Y tal vez en este punto... Si cabe mencionar que... Cuando trabajamos con el... Teorema de... De... Teorema, ¿verdad? Con el cuadrado de Frobel... Pues... Tenemos algunas... Limitantes... ¿Verdad? No siempre... Vamos a... Obtener como el cuadrado... Con las medidas que necesitamos... Y me quiero explicar... Esto hoja de papel es un poco más grande... A... A esta... Que trabajé aquí... Con la... Anaranjada... Porque... Esta... No llega a tener los... Los... 9 centímetros... 90... Entonces acá... El... El cuadrado máximo que podríamos... Sacar... Pues... Se limita al lado más... Más pequeño... Que se vaya a construir... En esta parte... ¿Sí? Entonces... Aquí... Bueno... Casi todo está simétrico... Pero si esto hubiera quedado... Por acá... Es decir que... No existiría esta parte... Pues... Esta sería la longitud máxima... Que podríamos utilizar... O esta... R máxima... Que podríamos utilizar... Para construir un cuadrado... Más allá de eso... No... Porque no toma en cuenta... El área del papel... No existiría esa área... Entonces... Acá... Pues... Nos limitamos a... O nos encontramos... O nos topamos con esa limitante... Aquí en este caso... Pues... Sí... Podríamos crear... Un cuadrado de... 10 centímetros... Por 10 centímetros... Porque no lo permite el papel... ¿Verdad? Entonces aquí vamos a marcar... En 9... 9.9... Y ahí vamos a realizar el corte... Voy a... Colocar bien esto por acá... Para que nos quede lo más... Exacto posible... Bien... Bien... Habiendo... Hecho esta corrección... Aquí hay que tener mucho cuidado... O... Tal vez... Más que tener cuidado... Ser conscientes de que el papel tiene cierto grosor... Y a veces ese grosor... Tiende a mover... Las capas... ¿Verdad? Y acá ya se van juntando ciertas capas... Y en este vértice tiende a... A complicarse un poco... Bueno... Esto también dependiendo del... Del gramaje del papel que estamos utilizando... ¿Verdad? 9.90... Aquí voy a... Realizar el corte... Desdoblamos acá... Y... Realizamos... Este segmento acá... De vértice a vértice... Y ahora... Pues nos queda... Rectificar... Si... Esta longitud que está acá... Tiene... Esa... Distancia de 14 por 14... O un valor... Muy aproximado a 14... ¿Verdad? Ahí estamos... No sé si se puede ver bien ahí... Pero sí tenemos como ese aproximado a 14 por 14... Y así es como... Utilizando estas... Dos ecuaciones... Pues... Tenemos como ese control... Y poder determinar... Las... Medidas... Del cuadrado que necesitemos... Eh... En el cuadrado de Froben... Y algo que me gustó... Empezaría como... Agregar... A todo esto... Es como... Ya desdoblado el papel... Pues... Ya miramos nosotros... Esta serie de pliegues... Pero... Si quisiera que observáramos que... De aquí de... Del centro... Donde tenemos estos pliegues... Hacia los vértices... Pues... Esto es la longitud de R... Y los lados... Que nos quedan por acá... Ya como parte del... Del cuadrado... Son las longitudes... L... De las que trabajamos por acá... Por eso... Eh... Caemos como... A esta parte como longitud de R... Y cuando desdoblamos acá... Pues aquí tenemos la longitud L... Lo cual nos permite como visualizar... Cómo es que está construido... Este cuadrado en función de... De esas longitudes... Y bien... Pues así nos fueron quedando... Nuestros cuadrados de Froben... Ya con las ecuaciones que estuvimos viendo... El día de hoy... Pienso que este cuadrado de Froben... Es bastante interesante... Es muy... Muy interesante... Y... Y... Muy geométrico... ¿Verdad? Se pueden plantear... Otras... Cosas... ¿Verdad? Como... Cuál sería el área máxima... Que se puede encontrar... En... En este tipo de plegado... O... Cuál podría ser... El perímetro... El área de... De un cuadrado... En función de... De los catetos... Ya sea... De los catetos... O de la hipotenusa... Del triángulo... Que... Que estuvimos trabajando... El día de hoy... ¿Verdad? Así que... Espero les haya gustado el video... Si fue así... Por favor... Denen like... Compartir... Y recuerden... Suscribirse... Por cualquier cosa... Estoy a la orden... Pasen un... Excelente día... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?